Número 8 ¿Qué parte de que le den like a este jodido video? ¿No entienden? Eso atrajo a la milicia de Marley a... ...dárselo. Primero intentaron matarlo destruyendo su nuca, pero se regeneró, ya saben, células de Ultra T hasta que por accidente le cortan su cola de XLR8, haciéndolo volver a su forma humana, de tu bien. Muy bien, bienvenidos a la segunda parte de que hubiese pasado si el titán Papá Noel se comía a Eren. Bien, Levi rescata a Nicolás. Entonces, mientras dormía, Nicolás empieza a ver los recuerdos donde Grecia se entera de lo que son los reis y cómo son poseídos por la voluntad del primer rey. Entonces, despierta. ¿A dónde vamos? A la muralla rosa. La misión de reconquista de María ha fallado. Así que al llegar a Tross, el cuerpo de exploración se niega a entregarlo. Tenemos que irnos clandestinamente a la muralla de María, ocultándonos. Menciona Levi en órdenes de Erwin. Entonces, el cuerpo de exploración es arrestado y Erwin va a juicio. Inesperadamente ocurre una noticia. Los titanes han atacado y destruido la muralla rosa y la guarnición tuvo que encargarse de la evacuación y de un posible futuro exterminio de los titanes. ¿Dónde descubrieron que no hay ningún hueco? Esa es la oportunidad perfecta para que Nicolás huya con el escuadrón Hanjig y el escuadrón Mike a la muralla María. Al llegar en Shiganshina, intentan tapar la muralla con todo para ver si se pueden arreglar las cosas de alguna manera. Rellenaron con todo. Escombros, casas, rocas, todo. Entonces, aparece el titán simio. Pero el titán simio no estaba solo. Venía con Rainer, Barthold y Jemir en sus hombros. Entonces, dicen, ¿qué es eso? Nicolás dice, es uno de los nueve poderes titanes. Dice, parece que viene solo. ¡Ataquémoslo! Iban a atacarlo y fue un grave error. Sé que junto con los otros guerreros los masacraron. Sé que vence a Nicolás. Y dice, no eres la coordenada, pero me servirás. Así que lo llevaron al barco. Y cuando estaban a punto de partir, vieron una noticia. Un titán viene corriendo. Y era Annie, que venía corriendo secuestrando en su mano a Historia y Rod Reis. Y se los llevan a Marley. ¿Qué pasará en la siguiente parte? Escríbelo en los comentarios. 8 likes para una segunda parte. Nos vemos en la próxima. Chau chau. Esperarán todas las horas que quedaron conmigo.